Este es como un concurso, pero es la misma guardia Vamos a tirar a matar con... Ahí no se que era un mono de verdad Aquí cambiaron los enemigos No se, no huele que se haya escapado Aquí hay una carita Ah, buena, bueno Nos faltó un ítem en la etapa anterior Cuando lo logras encontrar Hay una carita, está escondida por ahí No, 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 no Oh, no, no, no Ok, no, no... Oh, no, 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 no Vamos a salir de la guerra Oh, no, no... Oh, no, 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 no ¡Perocho! мотрите, hayan depender ¡C euro! ¡Era vez de verlo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Más buen escenario en la hueá! ¿Dónde está la munición? ¡Suscríbete! ¡Aquí hay una! ¡Aquí hay una! ¡Aquí! ¿Estás listo para el segundo desafío? Ay, no tenemos que pasar, ¿no? Si no, ahora sí. Ah, ya. No sé que van a aparecer por los lados y hay que estar moviéndose ahí. ¿Viste, wey? Bueno, va a ser acá. ¿Vale? No, no, no. No, no, no. ¿Vale? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Ahora voy bien, en fin de la siguiente arena Revisad si hay alguna cara, aquí es coleccionable Ah que escondido aquí justo, una carita de payasín Y ahora espérate, por acá, munición debe haber más allá Si, ahí te dije una munición, una bombita también, una bombita también Y... ¿Esto no te hace? Si, comanditas, ya Acá hay más, lo visto no? No sé Si, pero estoy en el límite A ver, es la misma Si, esa es Hola, tengo dos pinos Ah, aquí viene una hueá para concursar con esta hueá de muleta No sé, hay una carita de payaso por acá Hoy falta una nomás, a este nivel Sin parar Realmente están detrás de las latas, detrás de alguna hueá Si, y para él a la web Si si, para él a la web Si, si, para él a la web No sé, no sé No sé, no sé No sé No sé No sé Sobre un premio antes de que acaba el tiempo, poco con los muertos. ¿Y para él a la web? Sí, sí, para él a la web. Sí, sí, para él a la web. ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ay, segundo me salga! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Oh, varla! ¿Qué cargamos? ¿Qué cargamos? Que aún no hay un desafío más parece Quizás está en el último, en el último desafío Supongo que aquí ya no... Hay que volver por ahí ya Ah, sólo teníamos de ese A ver, debemos que ir por ahí Ahí te dejé Winstings, papi No sé, es que estoy mirando si hay una carita de payaso por ahí o no devolverme después No sé, no sé, no sé No sé... No sé... Ya, vamonos Ah, esperate, no te ven ahí, revisemos acá Si, yo revisé, por lo menos yo no estoy ¿Lo puedo? No, pero lo revisé No, 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 no Justo, ya, no, 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 no ¿Dónde sale la la... ah, es donde enfoca la luz, joder No, no, es donde enfoca la luz ¡Ay! 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 ¡Hit! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ay! Ah, es eso! ¡Infí Geld! ¡Ay! a 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